Es que es lo más importante, o sea... Sí, son imágenes reales, de verdad. Hemos tenido el asesoramiento de profesionales en el campo de la medicina que asesoraron no solamente al director, sino todo el equipo de actores que trabajó en esa producción. De hecho, cada actor o cada actriz, y perdona que te interrumpa, Richard, tiene una experiencia, una vivencia en cuanto al tema del aborto. Y por eso todos están allí colaborando de alguna manera en esta película. Unos tienen una posición, otros tienen otra posición. Actores que tienen diferentes puntos de vista, pero que colaboran en la producción de esta película. Por primera vez en historia podemos ver escenas reales, imágenes reales, perdón, de estos niños. ¿Qué sentías tú? ¿Qué sentías en ese momento? Aparte de tener un nivel de concentración, ¿qué pasaba? Es que es terrible, es terrible trabajar bajo esa presión emocional que te induce el libreto, el guión, la atmósfera del ambiente, los personajes. Es muy distinto a otros papeles que todavía... Claro, totalmente diferente, porque aquí incluso va más allá de la actuación de composición. Históricamente hablando, nosotros cuando componemos un personaje, utilizamos puntos básicos, evidente, como actores, para darle vida a una caracterización, a un personaje específico. Con todos sus defectos y sus virtudes, le creamos cliché en algunos casos. A nosotros nos tenían prohibido realmente componer los personajes que nos hacíamos llevar por la situación de una manera muy natural, sin impostar, sin tratar de imponerse, logrando captar el protagonismo de la película. No hay protagonistas. Los protagonistas son los bebés. De hecho, hay imágenes que son ya irreales, por supuesto, con una supuesta subjetiva, como la perspectiva de los niños viendo dentro del útero, a través del abdomen de la madre, la barriga de la madre. Se ve como en azul la visión de los niños que captan, y cosa que es real, todo lo que al contorno está a su alrededor.